Bien, es importante todo este tipo de información que Fiscalía lo sigue adjuntando en el paquete investigativo con la finalidad de presentar todos estos argumentos que deben ser verificados, analizados y expuestos en la teoría del caso pues en la audiencia respectiva para si es que el juez considera estos como evidencia o como un testimonio o como una prueba más pueda ser calificado. Pero lo importante es con el direccionamiento de Fiscalía todas estas pruebas que es parte de los testimonios pues sirvan para que la sanción y el juez tenga las suficientes herramientas y poder alcanzar en este juicio pues se aperturará una instrucción fiscal con 30 días y poder articular en la última etapa de la audiencia alcanzar el máximo de la pena porque toda esta información es importante y Fiscalía va adjuntando con los agentes investigativos. Mire, esa es una información que lo está manejando Fiscalía, no hay la persona que lo ha dicho hay que escuchar los testimonios o en el interrogatorio o la versión que den uno de los agentes hacia la autoridad competente. Le hemos convocado a ustedes a esta rueda de prensa con la finalidad de indicar los primeros avances que tenemos acá. La Fiscalía continúa investigando, hoy vamos a estar muy atentos de la audiencia que está por llegar que está por ya fijarse la hora donde Fiscalía, es decir los sujetos procesales nuestra parte acusadora que es Fiscalía con nuestros agentes presentarán todas estas pruebas, todos estos testimonios que han sido recogidos para exigir, para presentar, para motivar al juez que los califique y estos sean valideros como indicios. ¿La policía tiene que identificar a las terceras personas que estuvo en el vehículo? Existen con la información de las personas que estaban en el lugar, pues existe cierta información asimismo que tiene que ser verificada, fotografías que lo tenemos y en el transcurso de la investigación tenemos la obligación conjuntamente con el direccionamiento de Fiscalía encontrar a los autores intelectuales, que es lo que están solicitando los otros medios quienes motivaron el pago, quien iba a pagar, entonces empezamos con este primer inicio del ovillo pues aquí continuando con la investigación bajo el direccionamiento y el conocimiento de Fiscalía lograr aprender a los autores intelectuales, que esa es la otra parte. ¿Qué tiempo tendrían estos asesinos acá en Manaví haciendo el seguimiento al periódico? De acuerdo a la información que tenemos, han llegado creo hace unos par de días, hace dos días inmediatamente pues continuaremos investigando. ¿La policía ha solicitado, los familiares han solicitado resguardo por parte de la policía en vista del asesinato de Gerardo? Una vez llegado la documentación, la policía no tiene ninguna objeción para proporcionar la debida seguridad a quien lo solicite. La Unión Nacional de Periodistas ha pedido un comunicado de que se dé resguardo a la familia, principalmente a los chicanos que estaban con él en el momento y que fueron testigos. ¿Qué haces? Si es que existe este documento, pues se verá cuál es el trámite, a dónde se ha presentado, queremos ver este documento, a dónde se ha llegado, pues inmediatamente daremos solución. ¿Usted tiene alguna denuncia ahora, algún conocimiento sobre amenaza que él había tenido? Es información pues, como les indiqué, es la primera difusión que lo estamos haciendo, habrá otra después de la audiencia de formulación de cargos, igualmente porque estamos en flagrancia igual y en las posteriores audiencias que se realicen, ustedes serán los primeros en saber cuál es el desarrollo de esta investigación, porque lo que queremos saber y llegar es a que sea sentenciado con el máximo de la pena. General, ¿este vehículo es robado en el momento que ellos se trasladan acá a Manaví o ya estaba algún tipo de denuncia de que el vehículo había sido robado? El vehículo ha sido robado en la ciudad de Guayaquil, no conocemos la fecha exacta de que el dueño o el propietario ha puesto la anuncia, pero igual, una vez que continúan las investigaciones, todos estos argumentos ingresarán al paquete investigativo con la finalidad de poner en conocimiento del juez. La una es, sí, la una arma es un revólver calibre 38, marca Tauros, marca Smith Wilson, la otra es una pistola calibre 380, nuestro personal preventivo que inmediatamente logra detener y perseguir a este vehículo porque trató de huir efectivamente, le detienen y al momento de hacer la inspección, encuentran encaletado en la parte frontal, al interior de una media, se puede decir un tipo media, las dos armas de fuego bien encaletadas, conjuntamente con la munición, la alimentadora, de acuerdo a las indicaciones de los peritajes respectivos, estaba totalmente sin municiones, significa que esa es la posible arma con la que realizó dos disparos al hoy muerto.